Sí, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por asistir a esta convocatoria donde estaremos haciendo pronunciamientos una vez más importantes para el país. Nuestro vocero de hoy es el Dr. Pérez Quindrocha, ampliamente conocido por ustedes y él va a tomar la vocería en nombre de nuestra plataforma Soy Venezuela. Muchísimas gracias. Buenos días. El 12 de febrero pasado, Soy Venezuela, Plataforma Ciudadana, hizo un mensaje público a todos los venezolanos y también a la comunidad internacional que guardaba relación con el artículo 187.11, pero también con un principio universal de derecho internacional, como es la obligación, el deber moral que tienen los estados de proteger a los ciudadanos que se encuentran en graves calamidades. Esa alocución que se hizo en aquella oportunidad guardaba relación con la crisis humanitaria que en Venezuela existía en aquel momento, grave, profundamente grave. Hoy, lamentablemente, esa crisis se ha acrecentado y tenemos razones para persistir e insistir en ese súplica internacional y nacional que estamos haciendo. ¿Qué era lo que estábamos diciendo en aquella oportunidad y qué es lo que hoy se presencia ante todos nosotros? Estábamos solicitando la aplicación de un principio universal de protección de los seres humanos recogido por las Naciones Unidas en el año 2005 para prevenir delitos como de crímenes de guerra, de limpieza étnica, de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Hoy podemos afirmar, después del 12 de febrero, con todo lo que ha ocurrido en Venezuela, que no queda duda que en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos llevados a cabo por grupos paramilitares que inclusive se toman la decisión de quemar y arrasar con ayuda humanitaria que países hermanos han hecho. No cabe duda que estamos en consecuencia dentro de los parámetros de lo que es conocido internacionalmente como la cláusula de ayuda internacional R2P. Pero adicionalmente los venezolanos tenemos la posibilidad de tomar la conducción de este llamado a través de nuestra única institución autónoma que todavía queda en el territorio venezolano que es la Asamblea Nacional, gracias al artículo 187.11 que permite autorizar el empleo de una misión militar extranjera en el suelo patrio. Conectando estas dos posibilidades, el derecho internacional y el derecho nacional constitucional, en este artículo podemos entender que Venezuela y los ciudadanos podemos solicitar a nuestros diputados y al mundo la ayuda para parar la crisis grave que hoy por hoy se acrecenta gracias a la crisis eléctrica. Se trata de un artículo que no ha sido movido desde hace muchos años, que nació con la constitución de 1961 y que es ahora con la constitución de 1999 donde podemos darle calor humano gracias a la calamidad que estamos viviendo. Se trata de autorizar en los términos que el Parlamento decida la ayuda humanitaria internacional. Es un tema público, es un tema que se debe discutir en todas las casas, en todos los hogares, en toda la calle y que mejor que discutirlo en nuestro Parlamento que hemos electo todos los democráticos, todos los venezolanos en un acto democrático en el 2015. Lo que es confidencial, lo que es secreto es los términos de quién, cómo y cuándo se llevará a cabo esa ayuda humanitaria. Una vez que sea autorizado el presidente legítimo de Venezuela con carácter temporal Juan Guaidó, él llevará a cabo la discusión secreta o confidencial o en los términos que el derecho internacional imponga para establecer cómo, cuándo y dónde. De lo que se trata es que los venezolanos le manifestemos al mundo que autorizamos a nuestro presidente Juan Guaidó a que conforme una coalición internacional militar con los objetos simplemente de prevenir lo que está ocurriendo, reparar lo que está ocurriendo y detener el caos. Y si es posible, detenerlo de la manera coercitiva que el derecho internacional lo exige. Se trata de una habilitación que el pueblo venezolano le pide a la Asamblea que haga para que en los términos en que defina nuestro presidente interino encargado con la coalición internacional se haga. El cómo, el cuándo y el dónde no es un tema de los venezolanos. El tema de los venezolanos es el residuo que tenemos todavía de soberanía que está en nosotros, en los ciudadanos, decir que un gobierno usurpador no es soberano para recibir ayuda de Rusia y de China. Que un gobierno usurpador no tiene soberanía y que nosotros cedemos parte de esa soberanía al presidente de la República legítimo para que conforme esa coalición internacional. De eso se trata el 187. De un mandamiento político de los ciudadanos, a través de sus legítimos representantes, sus diputados, nacional e internacionalmente, un llamado, un clamor al público, un clamor internacional de que solo no podemos, solos no podemos enfrentar ni la crisis humanitaria, ni la liberación de un régimen que nos está sometiendo. Dejo en el uso de la palabra a la líder María Corina Machado. Bueno, venezolanos, vamos directo al grano. Nicolás Maduro y su régimen nos ha declarado la guerra a los ciudadanos. Y efectivamente es un conflicto transnacional de orden criminal. Y lo que está ocurriendo en estas últimas horas no puede generar dudas de lo que el régimen está dispuesto a hacer. Aquí no pueden haber distracciones. Tiene que haber foco en lo que ha sido el mandato del pueblo de Venezuela para lograr nuestra liberación, el quiebre de este régimen criminal y la reconstrucción de nuestro país sin demora. Es gravísimo lo que estamos viendo. Y me voy a referir a tres aspectos. El primero, el drama humano. El 7 de marzo marcó un antes y un después en Venezuela, y así lo entendemos. No hay luz, y no va a haber luz mientras Maduro y el régimen criminal estén en el poder. Y si no hay luz, no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida, no hay nada. No hay petróleo, no hay transporte, no hay nada. Esto que está ocurriendo, por lo tanto, es un genocidio, que no es silencioso. Porque el mundo entero lo está viviendo y nosotros lo estamos padeciendo cada hora que pasa. En segundo lugar, en estas horas vemos como el régimen criminal se está apertrechando. Y lo está haciendo, haciendo uso de dos fuerzas. Uno, efectivamente, las fuerzas paramilitares. Maduro ordena, exige que los cuerpos paramilitares criminales salgan a remeter y asesinar a ciudadanos que, de manera pacífica y legítima, exigen sus derechos, sus derechos naturales, por encima de los cuales no hay nada alrededor de este país. Es un régimen que además ha apelado, en el plano geopolítico, a fuerzas militares extranjeras, como es el caso de los militares cubanos, cuya presencia en Venezuela, además de los cubanos y los militares rusos en Venezuela, cuya presencia es inaceptable. Es inaceptable, inaceptable, la presencia de militares rusos en suelo venezolano. Es, por lo tanto, eso sí, un régimen débil a la ofensiva y tenemos que asumirlo. Y en tercer lugar, desde luego, está la persecución contra quien es la institución reconocida nacional e internacionalmente como el Ejecutivo y el Gobierno de Venezuela, que es el presidente Juan Guaidó. Y lo que vimos ayer es en serio, muy en serio, y tenemos que asumir que este régimen está dispuesto a todo con relación a la figura y a la integridad del presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Por eso no podemos subestimar lo que está ocurriendo y lo que han anunciado que están dispuestos a hacer. Venezuela, venezolanos, en la guerra, si no se avanza, se retrocede. Si no se avanza, se retrocede. Y estamos aquí ejerciendo nuestro legítimo derecho y nuestro deber de convocar a todos los venezolanos a avanzar en lo que es la ruta del coraje, que es la ruta del 233 y que ahora se eleva con la activación del 187 y su correspondiente, que es el ejercicio del principio de la responsabilidad de proteger internacional. El 187, su activación es, por lo tanto, la respuesta inequívoca y firme de la población, de la sociedad venezolana y de la Asamblea Nacional al ilegítimo, írrito acto que la constituyente cubana perpetró el día de ayer. Y es, desde luego, la mejor protección, la activación del 187, numeral 11, es la mejor protección al presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Uno puede entender que hace un mes hubiesen venezolanos que dudaran sobre la conveniencia y la urgencia de la activación del artículo 187, numeral 11, y la solicitud de la aplicación del principio de responsabilidad de proteger. Hace un mes, antes de los mega apagones que han sometido a Venezuela a la oscuridad, a la angustia y el miedo, a llevar la zozobra de la calle al corazón de la casa. Antes de que Maduro ordenara en cadena nacional que los colectivos asesinaran a los venezolanos que están en cualquier rincón del país exigiendo agua y luz. Antes del grito de paredón del día de ayer. Hoy. Hoy. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Que el régimen meta preso al presidente Juan Guaidó? ¿Que millones de venezolanos terminen de huir por un puente que ahora abrieron en el estado Táchira? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Cuántos muertos más? ¿Qué más? Aquí hay solo una opción. Solo una. Y es asumir que en esta guerra hay que avanzar. Y que necesitamos el respaldo de las fuerzas internacionales democráticas del bien que nos acompañan para lograr nuestro propósito. Hay algunos que en esta hora, y todos lo sabemos, están planteando claudicar. Porque elecciones con Maduro es claudicar. Porque cohabitación con las redes criminales es claudicar. Porque negociaciones acordadas para darle tiempo a la tiranía es claudicar. Y Venezuela no claudica. Por eso hoy le decimos a todos los venezolanos y a la Asamblea Nacional que debemos avanzar en la ruta de la desobediencia, del coraje y de la fuerza que la tenemos con la activación del artículo 187, número 11, que representa cuatro cosas. En primer lugar, representa el soporte constitucional, como lo fue el 233, a la aplicación de la responsabilidad de proteger y las fuerzas democráticas que requerimos. En segundo lugar, representa la presión internacional para que nuestros aliados entiendan cuáles son nuestros tiempos, si hay que acelerar esos respaldos que están dispuestos para que asuman cuál es la urgencia y los tiempos de los venezolanos. En tercer lugar, es una señal inequívoca al régimen de que esto no tiene vuelta atrás, que es en serio. Y se construye una amenaza real, creíble e inminente del uso de la fuerza si se niegan a asumir que tienen que irse. Y en cuarto lugar, es una inyección de fuerza al espíritu de lucha de una Venezuela que lo ha dado todo y que está dispuesto a hacerlo, pero con un solo propósito. El primero, la salida de Maduro y la tiranía del poder. Pedir ayuda a las fuerzas democráticas del mundo no es una señal de debilidad, es un ejercicio de nuestra responsabilidad. A lo largo de nuestra historia republicana, nunca los venezolanos hemos dudado de quién es la iniciativa y de quién la responsabilidad a la hora de liberar a nuestra nación de las tiranías. Pues bien, la iniciativa es nuestra. No podemos esperar encajar en los tiempos de otros actores u otras naciones. Los muertos son nuestros. Y es por eso que es la hora que debemos exigirle al mundo que actúe y que actúe ya. Vamos a lograrlo. Vamos a triunfar. Vamos a liberar a Venezuela. Y vamos a reconstruir una nación próspera, libre y soberana. Que nadie lo dure. Avanzamos. Muchas gracias. Lo primero que queremos preguntar es, Capriles dijo que activar el 187, o pedirlo, es palabras textuales, es poder a Juan Guaidó. Y la segunda pregunta es, ¿crees que cambió el orden, primero elecciones y después el resto? Y también quería preguntarte lo siguiente. Para aplicar el artículo 187, ok, se necesita la ayuda internacional, pero tiene que haber alguien que quiera de verdad entrar a Venezuela. ¿Estamos seguros que quieren entrar a Venezuela estas fuerzas extranjeras? Bueno, voy por parte. En primer lugar, aquí nadie puede cambiar el orden que el pueblo de Venezuela ha mandado. La secuencia está clarísima, primero hay que desalojar el régimen, derrotarlo, para que podamos hablar entonces de la reconstrucción institucional que permita elecciones limpias y libres. Aquí todo está claro, que no hay posibilidad alguna de un proceso electoral con el régimen y con Maduro en el poder. Punto, no existe. No lo aceptaremos los venezolanos y no lo aceptarán los verdaderos aliados democráticos del mundo. Todo lo demás es un engaño, es una distracción y por eso hemos dicho poco, poco en la ruta. Está clara cuál es la secuencia y nadie va a aceptar que eso se tergiverse. En segundo lugar, quienes hoy se niegan, con relación a tu primer planteamiento, si el 187 debilita la posición del presidente de la República, Juan Guaidó, quienes hoy se niegan a activar y se resisten a activar el artículo 187, número 11, fueron los que se negaron a la activación del artículo 233. Entonces, ¿quién debilita a quién? ¿Quién debilita a quién? Si no avanzamos, retrocedemos. Por lo tanto, hay que asumir dónde estamos y cuál es la naturaleza de esta lucha. Todo lo contrario. O es que alguien tiene duda hasta dónde están dispuestos a llegar precisamente con el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, a este régimen. ¿Qué vamos a esperar? Esta es la hora de la fuerza, la hora del coraje y eso es lo que hay que demostrar, como lo están haciendo millones de venezolanos hoy en todos los rincones del país, a pesar de la represión y la amenaza. Hay que avanzar y hay que llamar las cosas por su nombre. Y en tercer lugar, lo que sí está claro es que si tú no pides ayuda, no la vas a recibir. Y lo que sí está claro es que es nuestro deber que esa ayuda que requerimos se materialice en los términos y en el tiempo que nosotros necesitamos, como lo hemos hecho a lo largo de la historia. Y allí es donde tiene que concentrarse la acción política. Aquí nadie está delegando la responsabilidad en otros, ni la lucha en otros. Todo lo contrario, aquí hemos hablado de operaciones combinadas, de fuerza interna y de fuerza externa, con el liderazgo de los venezolanos. Pero eso sí, llevando la vanguardia y la fuerza y los tiempos en función de lo que es hoy, la muerte de los venezolanos, ¿cuántos muertos más? Se lo dijimos. Se lo dijimos a los delegados de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. ¿Cuántos muertos hacen falta en Venezuela para que se active el principio de responsabilidad de proteger? ¿Cuántos muertos hacen falta? Y les digo una cosa, Venezuela no es Siria, cuando nos responden eso. ¿Cuántos muertos como en Siria? Venezuela no es Siria. Venezuela es un pueblo cohesionado. Aquí no hay diferencias étnicas, no hay diferencias ideológicas, no hay diferencias regionales, ni diferencias religiosas. Aquí hay un país absolutamente unido frente a un régimen criminal. Por cierto, un régimen criminal que tiene unas condiciones que nunca antes ha existido en este hemisferio y me atrevo a decir en el mundo, porque es la confluencia, la convergencia, no solo del narcotráfico. No es correcto que digamos que esto es una narcotiranía, porque es mucho más. Aquí están operando todas las fuerzas del crimen mundial, incluyendo el terrorismo islámico. Así que aquí hay que entender que esto es responsabilidad nuestra, pero también es responsabilidad de la comunidad internacional. Por eso quiero decirle a los venezolanos que tengamos la seguridad que Occidente no va a permitir la permanencia de este régimen criminal en el corazón de nuestro hemisferio. No lo va a permitir. Por eso a estas fuerzas hay que alinear las fuerzas y esa disposición a apoyar sí está allí. Pero obviamente esto es una guerra de cuarta generación. No es convencional. Y por lo tanto los planos de lucha tampoco lo son. Y eso tenemos que asumirlo. Y en ese sentido, la lucha, el plano de la lucha psicológica y moral es fundamental. Y de eso los cubanos sí saben. Y por eso están tratando de desmoralizarnos. Haciendo creer que no hay respaldo internacional a esta lucha. Haciendo creer que Maduro sí tiene respaldo coercitivo y nosotros no lo tendremos. Eso es mentira. Quiero que tengamos muy claro que sí, ellos tienen a Jamás, a Hezbollah, tienen a los cubanos y a algunos militares rusos con presencia en Venezuela. Pero nuestras fuerzas son mucho más poderosas porque tenemos toda la fuerza de Occidente. Todas las fuerzas del bien acompañando nuestra lucha. Y por eso la vamos a ganar. ¿Puedo hacer una movilización por parte de la operación de libertad? Básicamente dice que en un simulacro todavía no saben los detalles de esta movilización. ¿Van a participar en esta operación de libertad? Tampoco conocemos los detalles, como bien has planteado. Y el principio y el punto nuestro sigue siendo el mismo. Acompañamos toda lucha, toda movilización y toda protesta ciudadana que no sea parte de la ruta del coraje. Y que siga adelante con el primer propósito. Que es el quiebre y la salida de Maduro y su régimen. Absolutamente sí. Apoya para Icolina a Juan Guaidó. Y aparte de eso queríamos saber si va a participar en todos estos movimientos que está planteando Juan Guaidó durante todos estos días. ¿Está María Corina dispuesta a apoyarlo? A estar con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y queríamos saber también sobre la inmunidad parlamentaria que se presenta a llenar desde la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál Asamblea Nacional Constituyente? Eso es un parapeto ilegítimo. Cubano. Irrito. Desconocido. Por los venezolanos y por el mundo. Por favor. Aquí el presidente Guaidó es el presidente de todos los venezolanos reconocidos por 53 países y tiene el apoyo de todos los venezolanos para avanzar en una ruta inequívoca. Y por eso lo repetimos. La activación del artículo 187, número 11, es la protección a esta ruta. Es la protección a la institucionalidad democrática que el mundo reconoce hoy. Y es el mensaje de que esto no tiene vuelta atrás y que tenemos la fuerza y la determinación, lo voy a dejar bien claro, de hacer lo que haya que hacer para liberar a Venezuela. Y esto hay que insistir. Nuestras fuerzas son más poderosas que las fuerzas del mal a los que ellos han invocado. Y están respaldando la genuina lucha por la liberación de nuestro país y la reconstrucción de Venezuela. Cuando planteamos la necesidad del apoyo internacional, quiero repetirlo, tiene tres propósitos. Uno, la ayuda humanitaria efectiva a un país que se muere de hambre. Dos, la desarticulación de los grupos criminales cubanos, guerrilleros, paramilitares y terroristas. Sacarlos de hasta el último milímetro de territorio venezolano. Y tres, la reconstrucción de Venezuela. Porque la reconstrucción de Venezuela requiere respaldo y apoyo internacional, con el que sabemos que también contamos. Constitucionalmente, ¿cómo se podría solicitar esta cooperación en nuestra represión? Pero no es que se debe autorizar, no es solicitar la construcción. Es que el planteamiento es inequívoco. Una asamblea nacional que representa la soberanía del pueblo venezolano, que le ha planteado inequívocamente su deseo, su aspiración, su desesperación, porque Maduro y el régimen salga ya. Y que tenemos muy claro la naturaleza y la magnitud de las fuerzas que requerimos. Al activar este artículo, le dice al mundo, aquí hay un país clamando auxilio y acompañando, facilitando, abriendo, constitucionalizando este respaldo internacional. Por cierto, precisamente lo contrario de lo que ocurre hoy con la presencia de militares rusos en territorio de Venezuela. La comunicación enviada al gobierno de Colombia, por parte y entregada a través de la embajada rusa en Colombia, hacía casualmente mención al uso, al reclamo y al uso ilegítimo de la fuerza militar contra Venezuela. Precisamente, precisamente eso es lo que representa la presencia de militares rusos hoy. ¿Qué le hace legítima? La presencia que hoy pedimos del apoyo internacional, la activación del artículo 187, número 11. Bueno, yo creo que ustedes lo saben. Obviamente es así. No se ha producido el debate y la aprobación porque han habido resistencias, lo sabemos. Resistencias que también tuvo la aplicación del artículo 233, lo sabemos. Pero nuestra obligación como ciudadanos es estar allí, diciendo la verdad, en la vanguardia, abriendo camino. Estamos muy conscientes de los riesgos que esto implica. Por Dios, estamos enfrentando un régimen criminal que está matando, acribillando a venezolanos en todo el país. Estamos muy conscientes de lo que este régimen es capaz de hacer. Y miren las amenazas que hoy hay sobre el presidente legítimo. Ahora aquí hay que llamar la cosa por su nombre y asumir la responsabilidad histórica que este momento nos exige a cada uno de los venezolanos. Y entender, y repito, antes de los últimos sucesos, quizás era comprensible que hubiesen dudas. Hoy, ya más no. Ya más no. Después del grito de Paredón el día de ayer, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Muchísimas gracias a todos. Venezuela triunfará. Vamos a liberar a nuestro país y vamos a reconstruirla. Muchas gracias.